En este mes de agosto se comenzó a trabajar en la instalación de la conectividad del nuevo edificio que tendrá la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. Por la crisis de los contenedores meses atrás, hubo un atraso en la llegada de los materiales que se requerían para este proyecto, pero ya se tienen y se está trabajando en el tema, por lo que se proyecta que a finales de octubre de este 2022 se reciba la infraestructura. Ya para este mes, entonces se empieza la instalación de las últimas partes que se necesitaban para la conectividad y entonces ya empezamos con el proceso de recibir la infraestructura. Este proceso dura aproximadamente un mes, mes y medio. ¿Los trabajos pendientes? Sí, 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 pero ya entonces la buena noticia es que pronto vamos a estar recibiendo la infraestructura nueva. ¿Alguna proyección para cuándo la tienen? Yo pensaría, según lo que nos han dicho los ingenieros y arquitectos, que vamos a estar teniendo la nueva infraestructura a finales de octubre, ya, para el uso nuestro. Bueno, eso es una muy buena noticia, han esperado por mucho, ya el edificio está prácticamente listo. Sí, vamos a ver, esto es una deuda que teníamos con la población de estudiantes de la región Brunca, porque nosotros tenemos estudiantes de todos los cantones de la región acá, entonces unos días más a esperar a recibir esta infraestructura tan importante para nosotros, entonces estamos satisfechos. Los trabajos de demolición comenzaron a mediados de junio de 2021 y ya el edificio está listo, solo a la espera de este tema de conectividad. Se trata de una obra de 4.120 metros de construcción. Es un edificio de tres pisos donde hay cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. En esas obras se invirtieron alrededor de 5.200 millones de colones. Pero además de eso estamos hablando de laboratorios de idioma y laboratorios de informática para los cursos que damos en esas áreas y otras áreas tan importantes como las que son aulas. Miren, nosotros recibimos estudiantes de primer ingreso que son de 40 los grupos, entonces acá se construyó aulas especiales para recibir estos grupos tan grandes. Bueno, y eso es importantísimo además de la soda que va a ser un comercio bastante grande. Miren, esta soda considero que es muy buena inversión porque tiene un espacio para que el estudiantado permanezca ahí, si está o no, recibiendo la atención de la soda. No sé si me explico, entonces ellos son áreas de estudio bastante cómodas, agradables, con un espacio que va hacia la parte del jardín. Entonces, creo que los estudiantes van a estar cómodos en estas instalaciones nuevas. Una de las proyecciones es que la biblioteca será puesta a disposición de toda la comunidad. Ya yo he estado caminando, recorriendo las diferentes áreas y realmente vamos a contar con una biblioteca de primer mundo. Los espacios que los estudiantes requieren para estudio individual o grupal, vamos a estar poniendo la biblioteca a la disposición de la comunidad. Eso es un objetivo que tenemos porque creemos que se ha hecho una inversión importante. Estamos hablando de una biblioteca abierta, de datos abiertos, entonces, bueno, eso es una satisfacción que me da personalmente esta inversión que se hace. La universidad pronto tendrá un nuevo edificio tras casi 50 años de tener las antiguas instalaciones.